Nosotros le preguntamos a Rafael Fernández, ya lo buscamos para saber qué es lo que tenía que decir al respecto. ¿Cuál era su intención de hacer un seguimiento a la persona de la que ya se estaba separando, de la que ya iba a iniciar los trámites de divorcio? Él nos ha mostrado los chats desde su celular. Yo también puedo inventar, uno no, no este chat si quiero. Ustedes le están queriendo un delincuente, porque esta persona está hablando que es un delincuente. No quiero meter en ningún problema, no quiero opinar sobre esos problemas. O sea, tú nunca la mandaste a seguir a Carla Tarazona, nunca... Bueno, yo no me voy a opinar de ningún tema, de nada de esos, porque yo no estoy metido en la parte pública, ni quiero ser público, de nada. ¿Por qué? Porque ha estafado un montón de gente, y ustedes averigüen a todas las personas que han estafado. Que ahora lo acusa de estafador a su ex trabajador, dice que es un delincuente. Pero a un delincuente le mandaste entonces seguir a tu ex esposa. Entonces, ¿cómo se entiende? Porque las conversaciones estas que nosotros tenemos acá, y que este chico nos ha autorizado a usar, pues denota que hay complicidad entre él y su trabajador o ex trabajador. Entonces, él dice ahora, ese es un estafador, pregunta cuántas personas has estafado, es un delincuente. Bueno, debiste averiguar tú eso antes de decirle que siga a Carla Tarazona. Porque si es un delincuente, ¿cómo mandas a un delincuente a seguir a una persona con la que estuviste casado? Por lo menos un mínimo de respeto, ¿no? Para empezar, no la mandas a seguir. Y segundo, consigues a alguien que por lo menos sepa hacer su trabajo, y al que no tildes de delincuente. Así que esa no es una respuesta. Él dice, no, 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 yo no me voy a meter en él, que no soy mediático. Todo el mundo, cuando no quiere responder algo, se escude en él. No, yo no soy mediático, la mediática es ella. Bueno, estuviste casado con ella. Y a ella, a la mediática, mandaste seguir. Y esto se está sabiendo recién ahora, casi un año después de la separación que ustedes tuvieron, que fue pues algo inusitado, fue de imprevisto, y afectó a todo el mundo. La noticia afectó a todos.